Hola amigos, les hablamos Unividente y estas son las predicciones 19 de Octubre. Los signos que van a traer toda la suerte esta semana van a ser Cáncer, Virgo y Libra. Y sus números mágicos 07, 09 y el número 31. En esta semana va a empezar la Era de Escorpión, del signo de A. Esta Era de Escorpión va a estar dominando dos cartas fundamentales. La Carta de la Justicia y la Carta del Poder. Hola, bienvenidos. Estas son las predicciones de Monividente. Quédate hasta el final de este video, para que te enteres de cada uno de los detalles. Las predicciones... Estas dos cartas dicen que en esta Era, la Era de Escorpión, deben de tener cuidado los mandatarios nacidos en esa Era. Unitamente va a haber cambios radicales en todo el mundo, y sobre todo, acuérdense que el Escorpión domina todas las relaciones públicas. La política, la seguridad, la controversia, la inteligencia. Las predicciones de Monividente para esta semana de octubre, causaron revuelo entre sus seguidores. La era de Escorpión comienza el 21, así que todos los signos de Escorpión van a tener esa facilidad de hacer dinero, de estar más fuertes. Eso sí, sin enojarse y calmar completamente su carácter. Y no caer en trampas de fraudes o de malos políticos. La evidente visualizó que la vida de John Biden o Donald Trump están en riesgo. Y estas dos cartas me dicen que alguien muy importante del continente americano, un líder, va a trascender en cuestiones de una gran... que viene siendo en Estados Unidos, que viene siendo en cuestiones de una o algo... a uno de los dos candidatos, John Biden o Donald Trump, siguen las malas noticias para esa campaña en Estados Unidos. Efectivamente la era de Escorpión no se visualiza bien para estas personas. Otra de las predicciones de Monividente, fue sobre sismos que ocurrirán a partir del 22 de octubre en todo el mundo. También estas dos cartas en la era de Escorpión nos dicen que... Efectivamente la era de los sismos empieza a partir del 22 de octubre. En el mundo entero, pero más en América. California 5.6 México 6.1 América del Sur Chile, Ecuador o Perú 7.6 Pero sin consecuencias graves, nada más el puro susto. Asimismo, la astróloga vaticinó buenas noticias para México, y dijo que pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador, daré una gran noticia. También estas dos cartas me dicen que alguien muy importante del país de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a dar una gran noticia que va a poner feliz a todos los mexicanos. Recordemos que él es del signo de Escorpión, por eso es político, por eso es líder. Pero viene una gran noticia por parte del presidente a todo el pueblo mexicano, que lo más seguro es que ya vamos a tener la vacuna en el país. Otra de las predicciones de Moni Vidente, fue para la familia Derbez. La cubana vaticinó que uno de los hijos varones de Eugenio Derbez, saldrá del clóset o revelará que es bisexual. Incluso, Moni Vidente predijo que uno de los Derbez, estrenará romance muy pronto con un hombre. Que en la familia Derbez, en la familia Eugenio Derbez, entre sus hijos, va a salir alguien del clóset o va a salir alguien en cuestiones diciendo la verdad de su sensualidad. Que le gustan las mujeres y que le gustan los hombres. Que viene siendo uno de los hijos de Eugenio y que va a sacar a relucir completamente su posición en cuestiones de la vida. Que la carta de los amantes nos va a estar diciendo que uno de ellos, hombre, va a tener pareja hombre próximamente. Sobre Barack y Michelle Obama, la vidente señaló que ayudarán a los candidatos demócratas para que ganen las próximas elecciones en Estados Unidos. La carta me dice que los Obama, Michelle Obama y su esposo Obama, me está diciendo que va a estar ayudando próximamente a todos los candidatos demócratas. Salen a la luz pública en cuestiones de estar haciendo campaña en Estados Unidos para poder ganar las elecciones. Unicamente, Michelle Obama, con su carisma, su fuerza y su amor por la gente de color y los latinos, va a estar ayudando a ser más grande completamente en cuestiones demócratas y poder ganar. Dentro de las predicciones de Moni Vidente, habló sobre Ricky Martin y la polémica que se avecine por la serie de menudo. De la carta del mago. Esta carta del mago me dice que Ricky Martin también va a sacar su serie. Va a contar su verdad del grupo menudo. Va a contar la verdad de su vida. Que la carta del mago, Ricky Martin, prepara una demanda contra la gran plataforma que sacó esa serie. Ricky Martin no se va a dejar. O sea, definitivamente él saca una versión nueva en otra plataforma diciendo cosas muy importantes y muy interesantes del grupo menudo. Pero también se le escurece algo. Moni Vidente predijo que es probable que uno de los integrantes vaya contra su vida derivado de una gran nostalgia. Ese grupo, el grupo menudo sigue las calamidades, algo muy feo sigue sobre todos los personajes de esa agrupación. Acuérdense que cuando te viene algo muy bueno, después te viene algo muy malo. Y cuando te viene algo muy malo, después te viene algo muy bueno. Y Ricky Martin sacará su serie próximamente contando su verdad de su vida y de lo que estuvo en ese grupo. Pero también va a demandar. Gracias por llegar con nosotros hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Los comentarios están abiertos. No olviden suscribirse para más noticias.